Que hija no es de mi vida Y uno por ella, sufro por ella Y que hija no lloraría Por esa madre tan carigosa Que mi vida no va a jugar tu vida Por esa madre tan carigosa Que mi vida no va a jugar tu vida ¡Salud, Juan de la Vez! Señorío de los cielos Si algún día te rellenas Si no me hagas los cielos Algún día te rellenas No te olvides de llevarte Quien es tarde o no te pate No te olvides de llevarte Quien es tarde o no te pate No te olvides de llevarte un día ¡Senta! 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 Una oración en el cielo para la señora Hilaria Aquino un año de fallecida fortaleza ya que llevando y también una oración en el cielo para ti, Feliciano Castro y Amigo Chávez Gracias Rosita Rosita Delgado por el que te llamas ¡Abrima un abrazo!